Los planes del Ricky es una serie web que se encarga de educar a los chamaquitos que están en las universidades, de los institutos, a que manejen muy bien su dinero, ¿no? Para que no lo estén despilfarrando por ahí, para que estén ahorrando de una manera óptima. Yo soy lo que soy, entonces de repente tengo mucho dinero y al día siguiente ya no tengo nada. ¿Por qué? Porque no lo sé utilizar bien. Es una persona un poco volada, así como tanto joven, que no saben qué hacer realmente, y acá llevo yo a ponerlo en guapo. Primero hay que ver qué tanto saben del sistema financiero para ver qué tanto van a poder sostenerme en toda mi vida, en toda mi carrera universitaria, estudios y todo. Hola, Dani. Hola, baby. Yo digo mami. Yo digo nena. Nena, ¿verdad? Sí, bueno, me llamo Elena, pero me dicen nena. Esa serie es web, solamente cuenta con ocho capítulos, pero igual es una experiencia linda, sobre todo porque junto con el Área de Responsabilidad Social lo que queremos es educar a los jóvenes, que llegue a la mayor cantidad de gente para que nunca se metan en problemas financieros. Espero que sirva para que todos los jóvenes que aún no saben cómo manejar sus finanzas, se informen, porque con mejor información, mejores decisiones, para que, bueno, se metan en problemas. Tenemos que saber cómo manejar nuestras finanzas, saber ahorrar, hacer un presupuesto y luego ser parte de un sistema financiero que nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños más adelante. Quiero invitar a toda la gente que está ahí por las redes sociales, que está metido en todo lo que es digital, que vean la serie web, los planes del Ricky, porque les va a encantar y los va a ayudar a manejar muy bien su dinero. Porque todas las decisiones que tomamos tienen que ver con money, papi, tienen que ver con money. Entonces, tú chequeas bien eso y vas a saber dónde invertir y en qué gastar y en qué no gastar. Te lo dice Daddy Ricky. You know.